Podemos empezar ya un poco con la actividad, entonces, si les parece. ¿Quiénes están de aquel lado? Bueno, entonces, conmigo es que yo después te presento también al equipo de docentes que saca justamente este espacio y también hemos invitado a vos, la antes del estado, para que transmitan un poco la experiencia que han tenido en un instante de la formación práctica. Decinos ya quiénes son, así ya nos podemos por lo menos imaginar la gente que está ahí presente. Sí, digamos, es la gran gente que es la coordinadora en este momento de todo lo que son las prácticas preprofesionales y ella, como docente, de responsables, hemos traído invitados, digamos, a la docente de responsables de las prácticas en el contexto clínico y sanitario, entendiendo que, digamos, es lo que por el momento compartimos más con ustedes. Y también, entonces, de jóvenes, invitadas que también han de hacer su práctica de formación en este contexto clínico. Bueno, muy bien. Para simplemente hacer una pequeña introducción antes que Julia y Nancy puedan comentar un poco las características que también practican dado y también para explicarles a los que están aquí presentes, esto se inicia, esta posibilidad de intercambio se inicia a partir de un congreso de psicología que hubo este año en la Universidad de Córdoba y al cual yo asistí. Y en ese marco veo que hay una presentación de un libro que habla de las prácticas preprofesionales que se desarrollaban en la Universidad de Córdoba. Y en esa presentación del libro, todavía no lo conocía a las compañeras de Córdoba, me doy cuenta que hay muchos puntos de contacto entre esa experiencia que están desarrollando en Córdoba y la experiencia que nosotros venimos desarrollando en el practicandado de recientado. Puntos de coincidencia, no necesariamente que sean ambos programas iguales, tienen también diferencias importantes, pero en algunos de los desafíos que ustedes señalaban en la presentación del libro, nos parecía que teníamos problemas comunes y un campo de trabajo posible entre ambas universidades, entre ambas facultades. Y así fue que, bueno, me acerqué a ustedes y surgió rápidamente la posibilidad de pensar algo en común. Luego de esto, tuvimos reuniones, imparte reuniones, ahora volvimos a tenerlos hace unos días, con la idea de poder pensar posibilidades de intercambio, como decías recién, decía Olga, posibilidad de intercambio tanto docentes como estudiantes con pequeñas estadías de estudiantes cordobeses o docentes de Córdoba en nuestro país y viceversa. Todavía no sabemos cómo podríamos llegar a concretar lo de esto, no es fácil acá, ya hay gente que rápidamente se quiere anotar en la lista, pero no es fácil instrumentar esto, no es tan claro cuáles pueden ser los fondos o las vías para hacerlo, pero sí por ahora es una idea que nos parece que nos podría resultar de mucho provecho conocer las experiencias de ustedes, que ustedes también pudieran conocer en vivo, incluso estando en los servicios, recorriéndolos, viendo cómo se trabaja aquí. Entonces, bueno, a partir de eso lo que como primer paso que creíamos que podía servir era hacer este encuentro virtual donde las compañeras de nuestro equipo pudieran contarles cuáles son las características principales que tiene nuestro programa y que del lado de ustedes pudieran contar, sabiendo que en el caso de las prácticas pre-profesionales de Córdoba son prácticas que se desarrollan en diferentes contextos, seguramente ustedes lo van a poder explicar mejor, pero son contextos diferentes, el que tiene más contacto con nuestro programa, por lo tanto tendría más posibilidades de desarrollar un intercambio, es el contexto clínico, sanitario, sanitarista. En ese contexto es donde pensábamos que podríamos llegar a tener más posibilidades de trabajar juntos, si se captaron las posibilidades, pero por eso el principio de esta distancia de intercambio tiene como esos énfasis. Así que bueno, después de esta breve presentación, la idea entonces es dar la palabra a Julia para que pueda contarles las características centrales de nuestro programa. Gracias, Luis. Pedía a Julia que hablé no tan rápido para que podamos entender la vida. Muchas gracias. No puedo hablar, no, en verdad, mira, tengo una gripe que no me lo permite, pero bueno, vamos a tratar de hablar claro. Bueno, mucho gusto, quizás a Julia nos conozcamos personalmente, pero bueno, lástima que no nos podemos ver, nos escuchamos. Hablar un poquito, no sé cuánto, supongo que con Luisa hablaron bastante, del convenio nuestro con la Administración de Servicios de Salud del Estado, que es el subsector público de nuestro país, con el que se hizo el convenio en el 2010, y actualmente tenemos trabajando 26 practicantes en la Ciudad de Montevideo y 10 practicantes en el interior del país, en total 36. Bueno, el convenio lo que pretende es formar recursos humanos en salud, específicamente los psicólogos, que estén más actualizados, que conozcan el nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud y se adapten y se puedan intentar promover la salud desde un punto de vista integral, como lo promueve el Sistema Nacional, una estrategia de atención primaria de salud. Para ello, los 24 practicantes trabajan en los tres efectores... No sé si se está... ¿Quién me va pasando? Perdón, porque tenemos un... Un pago cual de... Bueno. Los practicantes trabajan en los tres efectores, mayoritariamente en los primeros niveles de atención en el área... en el área metropolitana, Montevideo. Estos efectores de primer nivel de atención en salud, nosotros llamamos policlínicas y están conformados por diferentes profesionales, allí se intenta trabajar interdisciplinariamente y están, en este caso, acompañados por un psicólogo de salud, de ACE, que nosotros llamamos referente y que son elegidos también para guiarnos a los estudiantes, para acompañarlos por ACE mismo. Después trabajan también en Portal Amarillo, a Montevideo, que es un espacio para trabajar con adicciones. Tercer nivel, Hospital Viral de Boca, que es el hospital psiquiátrico, también en Montevideo, y un centro de... diurno de rehabilitación en Sallago, y luego está el Hospital Maciel, Hospital de la Mujer, en el caso de Hospital Maciel, segundo nivel, y Hospital de la Mujer también está a un nivel. Los estudiantes, los practicantes están un año, ahora actualmente van a empezar en septiembre, hasta agosto, y son 25 horas que trabajan en terreno, y 15 horas que tienen académicas, que llamamos nosotros. Ahora después vamos a hablar un poco más de eso. Luego en el interior tenemos en Canelones, en Maldonado, en San José, en Paisandú, y en Salto también tenemos practicantes, trabajando también en los tres niveles de atención en salud. Bueno, como dije, la dotación es un año, y el nivel requerido para la formación, y que sean avanzados ya por egresar. Y la vemos, bueno, tiene una remuneración eso, ¿no? Bueno, acá está el PowerPoint, pero... ¿Sería el servicio? Sí, más o menos 6.000 pesos argentinos. Por mes. ¿Por qué? Sí. Bien. Estamos asombrados. Están asombrados. Bueno, hoy hablamos recién con los practicantes, es poco que sean ellos, y yo digo, ojalá nuestra época no subida al pasado, y va a ser. Sí, no es mucho, pero bueno, son estudiantes, y se están formando, y es una experiencia sumamente rica para ellos, ¿no? Y además que se les pueda brindar un consuelo que estaba acá. Bueno, los dispositivos académicos, los objetivos es contribuir al proceso de aprendizaje de los practicantes, orientándolos académicamente, que puedan reflexionar sobre la práctica, que puedan articular, que puedan poner marchas a herramientas que se liberan durante la formación de grado, promover espacios de sostén, intercambio, trabajo en equipo primordialmente, que es lo que se promueve con este nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿no? Después, poder profundizar, y poder también aprovechar a ver de qué forma contribuimos al cambio de modelo de atención que propone este nuevo Sistema de Salud nuestro, ¿no? Esos son los objetivos académicos. Después tenemos la concepción, este dispositivo académico es promover la autonomía del estudiante, necesitar una tutoría académica, que haya un aprendizaje entre pares, ahora vamos a ver los espacios que nos brindamos para ello, una experiencia de la reflexión, teórica, metodológica, técnica. Para ello tienen un, estamos organizados en un plenario semanal, con todos los estudiantes, y es una asistencia obligatoria, por lo menos un 80%, de supervisiones individuales, que terminamos los tres coordinadores que estamos actualmente con los practicantes, una vez a la semana, con más, en general, y más. Después tienen, en los plenarios ellos puedan presentar trabajos grupales, individuales, y tienen también una plataforma EVA, que es de Moodle, donde dice socializa la información, cerebrinos, materiales. Bueno, después hay seminarios temáticos, con participación de docentes de distintos institutos, indicados que vienen de extranjeros, que a veces vienen para las maestrías que se están desarrollando acá en la facultad, y los invitamos para que puedan también trabajar con los practicantes, los residentes. Y los invitamos a que participen en seis jornadas y en eventos científicos, que sería parte de esas 15 horas que nosotros les pedimos académicas para completar este convenio de 25 y 15, que hablábamos al principio, ¿no? Y se les invita también a elaborar proyectos de intervención y de investigación como trabajo académico, que también es fundamental para nuestra facultad y para los proyectos. Bueno, no sé si vos querés continuar o si voy yo. Le paso. Ah, bueno, la evaluación, que decía, es que a ustedes les interesaba bastante cómo evaluamos. Evaluamos es una evaluación continua en el proceso de los estudiantes desde que empiezan. Nosotros hacemos también la elección, hay un llamado, se presentan, son de 36 plazas, se presentaron este año 220 estudiantes para Montevideo y otros más o menos 30 para el interior. Se hace una evaluación del currículo, lo de la escolaridad, se les pide una carta para presentarse más o menos entre mil y mil y metas palabras, haciendo una propuesta de cómo piensan ellos qué es el trabajo, cómo trabajaría, qué conocen, etcétera. Y luego hacemos una preselección y entrevistas a los preseleccionados. Uno lleva mucho trabajo, bastante tiempo eso. Queremos afinar bien una aportesía para no tener problemas y elegir aquellos estudiantes que le vemos mayor perfil para este tipo de trabajo. Luego, cuando empiezan a trabajar, ya como decía, hay evaluaciones continuas, se evalúa cómo ellos funcionan en sus lugares de trabajo, primer nivel, segundo y tercero, evaluando conjuntamente con los referentes o teniendo una noción. Nosotros los coordinadores vamos a visitar estos espacios donde ellos trabajan, por lo menos intentamos ir dos veces al año porque es en todo el país. Algunos departamentos son bastante lejos de Montevideo. Conocer el contexto, conocer los centros, el espacio físico. Bueno, después se despide para terminar un portafolio este portafolio tiene el proceso de familiarización que lo hacen al principio, notas reflexivas, tienen presentaciones, bueno, lo que ellos consideren más importante en el transcurso del practicantado, que lo puedan de alguna manera relatar, reflexionar, articular con la teoría, evaluar, ver su implicancia y bueno, la calificación que hay que ponerla sí o sí, final sería como un conjunto de esto, ¿no? del trabajo de ellos en el año y del portafolio que es el trabajo escrito de todo esto. Y bueno, le doy la palabra a Nancy López. Gracias, Julia. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿O no? ¿Un poquito más fuerte puede ser? Bueno, voy a hacer el intento, ¿sí? Sí, a ver. Un gusto y nos quedamos con las ganas a pesar de vernos las caras a distancia, Olga, Maris y todo lo que estén allí. Realmente es un placer poder encontrarnos aunque sea de esta manera. Bueno, Julia, un poquito les estaba contando, además de lo que ya han hablado en otros momentos con Luis, de este programa de residentes y practicantes en convenio con ACE. además de lo que Julia les comentaba en cuanto al dispositivo académico y a esto de la evaluación, también tenemos que pensar en el rol que tenemos los coordinadores del programa. Fundamentalmente es contribuir al logro de los objetivos ¿verdad? De este dispositivo académico. Tratamos de sostener a los estudiantes no sólo en los encuentros que tenemos con ellos semanales en los cuales trabajamos alumna de sus experiencias sino también en instancias de supervisión que muchas veces no son las suficientes o las adecuadas dependiendo de los casos ¿no? Pero bueno el objetivo es poder apoyar a estos practicantes en esta tarea que tienen pre-profesional. Julia también había hecho mención a que coordinábamos con los referentes de los servicios en esto de que tratamos de pasar uno o dos veces al año por cada uno de los efectores. Y también bueno ya había hecho ella alusión a la selección de practicantes que justamente hace unos pocos días terminamos con ella que van a empezar ahora los nuevos practicantes el primero de septiembre y apoyarlos en este proceso de inserción a los servicios. De todas maneras siempre procuramos que el practicante que estuvo ese año anterior en realidad está acá viene desfasado porque empezamos a mitad de año que el practicante que ha estado y termina allí su practicantado pueda informarle presentarle a los referentes a todos los técnicos que trabajan conocer el lugar como una cosa de pasaje de posta ¿no? Después otra de las tareas que nosotros cumplimos y que creo que le vamos a tener que poner mayor énfasis de ahora en más también por el cambio del plan que hemos tenido es articular con otros docentes que trabajan en nuestra facultad para que ellos puedan implementar seminarios temáticos ¿verdad? Ya esto se hizo se ha hecho en todo este tiempo y el año pasado por ejemplo tuvimos a Nora Burri que dio un taller de expresión de grupos de trabajo de grupos con niños bueno está viniendo Marina tesone también y han tenido los practicantes algunos encuentros con ella para el trabajo grupal porque muchas veces lo que sienten es justamente eso ¿no? que les falta formación de trabajo en grupos a lo que yo debo decir que creo que de ahora en más también van a este precisar de un mayor apoyo en cuanto al trabajo individual bueno estas jornadas en alguna medida dan cuenta de por un lado el estímulo lo que nosotros les damos yo creo que ellos tienen ¿no? esta segunda jornada de residentes y practicantes dan cuenta del compromiso del posicionamiento de la reflexión que esta tarea les ha promovido y bueno estos dos días de encuentro aquí en facultad remite a eso ¿verdad? que ellos puedan contar sus experiencias mostrar su trabajo sus producciones y eso es un elemento que a nosotros como coordinadores realmente nos nos llena de orgullo nosotros desde el rol docente entonces apoyamos en alguna medida esto y también tenemos a cargo bueno todo lo que es la gestión administrativa del tratado tanto en la interna de la facultad como en el vínculo con ACE nosotros tenemos mensualmente una reunión con la comisión interinstitucional donde por suerte se empezó a llevar a cabo este año o fin del año pasado no recuerdo bien y es una instancia en la que bueno ambas instituciones van organizando planificando viendo las dificultades que surgen en cómo poder subsanarlas y bueno siempre tratando de que este programa y este convenio sigan adelante y se pueda ampliar cada vez más también uno de los objetivos es promover la producción académica de sistematización y conceptualización de las prácticas creo que esto de promover en realidad estas jornadas en alguna medida son el efecto de eso y bueno aquí después tenemos por otro lado el monitoreo y evaluación del programa de practicantado la realización de informes anuales también hay algunos temas que son claves ¿verdad? en este dispositivo académico en este tratar de acercar al practicante a lo que es su quehacer y su tarea bueno justamente es trabajar esto del concepto ¿verdad? del rol que ellos van a tener asimismo estimular el ayudar el trabajo en equipo que no siempre es fácil hemos tenido situaciones en las cuales el trabajo en equipo dentro de algún efector se ha dificultado un poco y bueno la idea nuestra es aportar en ese sentido aportar también en lo que hace la interdisciplina ¿verdad? al poder trabajar con otras disciplinas relacionadas a la salud pero quizá con más que quizá seguramente con otro tipo de paradigma ¿verdad? algo que hace más a lo médico hegemónico ver la implicación es impresionante este es mi primer año como coordinadora y realmente el verlo trabajar e implicarse en la tarea posicionarse en el rol y crear sobre todo ser muy creativos en el que hacer a mí realmente me ha impresionado por otro lado también esto de ayudarlos un poquito en la medida de las posibilidades apoyando a los referentes desarrollar las capacidades o las competencias necesarias a partir de la realidad ¿no? de los requerimientos que la realidad de ese servicio de salud necesita tenemos fundamentalmente policlínicas las cuales están situadas en contextos críticos y eso también golpea a veces muy fuerte a los estudiantes a los practicantes también a los residentes y es nuestra labor también no solo apoyarlo sino también ayudarnos nosotros también en esto ¿no? o sea que creo que para los coordinadores también es como un desafío el seguir aprendiendo día a día y sorprendiéndonos también con la realidad ah bueno me están diciendo acá que me apure para redondear así que así ustedes hacen la presentación sigue Julia que ella es la experta en esto y después pasamos a que ustedes nos cuenten lo que están haciendo por allí en realidad queremos redondear porque la gente que estamos acá prácticamente sabemos de qué se trata todo esto nosotros seguramente nos vamos a seguir comunicando con ustedes vamos a redondear un poquito y nos encantaría escucharlos a ustedes seguramente que acá también el público pero bueno quizás algo para redondear una cosa que nosotros presentamos en la última reunión que tuvimos se nace es como enfatizar bien en lo que el practicante no es entonces nosotros pusimos varios puntos el practicante no es un profesional que culminó su proceso de formación entonces siempre requiere un acompañamiento y apoyo no es un recurso multipropósito que posibilite atender todos y cada una de las necesidades que no puede cubrir el servicio no es un suplente que cubra aquellas personas aquellos psicólogos que no están por diferentes motivos y no es alguien que pueda hacerse cargo de los establecimientos de salud de forma solitaria sin ausencia de personal entonces todas esas cosas las dejamos bien claras porque a veces sobre todo en los primeros tiempos hay un poco de confusión al respecto es un estudiante que se está formando y necesita siempre de acompañamiento algunos desafíos que nosotros tenemos es bueno fortalecer la complementación de roles y perspectivas docentes y profesionales aprender un aprendizaje conjunto de la facultad y el ACE enriqueciéndonos mutuamente promover la evaluación común del programa que es un tema que tenemos y que quizás tengamos que llamar a alguien un evaluador externo pero sí evaluar el programa en sus múltiples lugares con los docentes con los técnicos de base y con la evaluación general promover el tema de investigación conjunta con el fin de actualizar que son las intervenciones en salud mejorando siempre la calidad de la salud y promover algo que siempre también es la gente sobre todo dependiendo de la atención en salud la participación de todos los actores sociales no teóricos es decir trabajar desde no tanto de la interdisciplina pero también desde los intersaberes es algo que se propone pero es muy difícil de conseguir y bueno vamos dejando por acá siempre fortalecer el convenio también aumentando las plazas de practicantes hace quienes sobre todo que existan más practicantes y residentes en el interior del país porque estamos muy acumulados acá todos en Montevideo así que bueno por acá vamos dejando y de repente después si hay preguntas y eso compartimos las preguntas ¿les parece? Gracias Julia bueno desde acá felicitamos la esta iniciativa del segundo encuentro regional sobre prácticas que se refiere esperamos que el terreno lo podamos coorganizar posiblemente con la facultad de también acá de psicología de Cóso bueno compartimos muchísimo de los objetivos que ustedes han dicho también aquí las prácticas pre-profesionales están entendidas digamos como una instancia de formación fundamentalmente que tienen por objetivo fortalecer la formación práctica ya en el momento de ello bueno como ustedes también lo han dicho son concebidas como actividades de capacitación y de entrenamiento tanto en estrategias digamos técnicas que por cierto intervención psicológica están planteadas desde diferentes enfoques teóricos y desde distintos contextos del ejercicio profesional contextos o áreas que posteriormente la licenciada transigente se va a digamos un poco transmitir cuáles son las áreas que se utilizaron a través de estas prácticas en realidad tienen como objetivo como lo han dicho ustedes el total digamos al futuro profesional de estas competencias tanto teóricas como prácticas fundamentalmente también en un posicionamiento crítico y de compromiso con la comunidad en realidad estas prácticas tienen un fuerte componente y se teoriza en tanto están en una digamos permanente en vinculación con los problemas y con las demandas que tiene la comunidad que tiene la sociedad porque ella contribuye digamos a afianzar los plazos digamos que tenemos pero que cada día se va comportando más de la facultad con las instituciones en donde digamos los psicólogos desarrollan buenas prácticas el programa ha priorizado fundamentalmente las instituciones públicas justamente porque bueno es la variedad digamos de problemáticas que abordan aunque se abordan en estas instituciones públicas nosotros tenemos una estructura docente digamos que en este sentido creo que hay algunas diferencias entonces tenemos una estructura docente que está conformada aquí con un coordinador general y después tenemos responsables de los distintos contextos o varias intervenciones en realidad tenemos cinco docentes responsables y a su vez cada docente responsable cuenta con cuatro docentes que son responsables directos de la orientación y de la supervisión de los alumnos en el sistema nuestro de prácticas la práctica tiene una carga horaria de 300 horas está articulada digamos con la elaboración de lo que se llama aquí el trabajo final que es uno de los requisitos además de la práctica que tiene digamos nuestro alumno nuestro estudiante para poder finalizar su carrera lo interesante de este programa es que articula esta práctica con esa elaboración digamos de su trabajo final la medida digamos también al igual que ustedes participan no solamente los docentes digamos de la facultad sino que también participan digamos en el proceso de formación los intereses institucionales que son también siempre digamos personas o profesionales con una amplia trayectoria institucional y que bueno forman parte digamos de ventas de la institución donde se realiza la práctica y lo que más digamos en realidad compartimos bastante los objetivos en cuanto a lo que hace a la formación ¿cierto? digamos de promover por ejemplo el aprendizaje del rol profesional bajo condiciones de supervisión en que se implica digamos una etapa de transmisión para después el futuro ejercicio profesional siempre digamos en un marco ético y de autolófico que se trabaja muy cercanamente con los alumnos y digamos brindándole a los alumnos la posibilidad de una experiencia a través de esta interacción práctica en la realidad profesional lo que bueno dice que muchas veces continuamente digamos trabajando como privados para continuar trabajando en muchas instituciones muchas veces después las instituciones reconocen a estos recursos como recursos formados que pueden ser incorporados y tratados a sus planteles bueno aquí hay mucho para continuar pero vamos a tratar para que podamos participar todos yo ahora voy a pasar de lo oposta como dicen ustedes a la licenciada y la vigente que les va de alguna manera a comentar cómo tenemos organizadas las prácticas en distintas áreas o contextos de intervención que tienen digamos de alguna manera su fundamento digamos sistemológico conceptual y metodológico digamos específico de cada una de las áreas de intervención ¿se ha escuchado bien Julián Silvi? perfecto perfecto bueno entonces vamos a escuchar el licenciado de la iglesia gracias bueno buenas tardes a todos bueno voy a comenzar un poquito retomando lo que decía Olga esto se trata de agilidades que tienen un fuerte componente extensionista donde hay un equilibrio que se está jugando en una dialéctica que es aprendizaje y servicio y lo que nosotros llamamos contexto que en un primer momento se puede pensar como condicionado determinado por el tipo de institución en realidad no es tan así sino por el tipo de demanda y por la perspectiva con la cual se va a hacer la intervención o sea así es como en un hospital puede ir practicantes que vienen del contexto laboral o por ejemplo en un ámbito educativo puede ir una este por ejemplo practicantes que son del área de salud o sea no necesariamente la institución está determinando qué contexto va a trabajar ahí sino en función del tipo de demanda y la perspectiva con la cual se va a abordar esa demanda pero bueno para entrar más en lo que es cada uno de los contextos son cinco contextos en los cuales los alumnos cuando se inscriben se inscriben a dos de esos contextos y quedan seleccionados en uno ah hablando un poco en esto de la selección que ustedes comentaban nosotros también hacemos todo un proceso de selección pero en el comienzo del año el alumno viene estando informado por reuniones que se hacen desde cada contexto y posteriormente bueno presentan su carpeta de excelentes una carta de fundamentación y después pasan a una entrevista como les dijo Olga bueno en cada contexto hay un docente responsable hay cuatro docentes supervisores y cada docente supervisor se hace cargo de diez alumnos o sea que por contexto hay aproximadamente cuarenta alumnos ¿qué contextos son los que tenemos actualmente y desde que empezamos con este programa en el 2007? el contexto educativo es un contexto que fundamentalmente trabaja con instituciones educativas de nivel medio que sería la enseñanza secundaria donde fundamentalmente hay adolescentes entre 12 y 18 años este contexto interviene en distintas problemáticas que se suscitan en estos ámbitos educativos y entre las problemáticas donde más han trabajado los alumnos en su trabajo de sistematización final por ejemplo está el problema de la convivencia escolar el vínculo docente de alumnos el tema de la construcción de legalidades dentro del marco de la institución educativa otro de los contextos es el contexto jurídico que es un contexto que también tiene una gran amplitud y por ejemplo entre las instituciones en las cuales se realizan estas prácticas tenemos el patronato deliberado la asistencia a la vínima del delito donde promueve todo lo que es fundamentalmente el eje de prevención de violencia ya sea trabajando con autores o víctimas de delitos este contexto fundamentalmente dirige su mirada a la prevención de la violencia otro de los contextos es el contexto social y comunitario este contexto trabaja directamente con la comunidad a través de instituciones barriales y los destinatarios ellos trabajan en tres grandes grupos niños jóvenes y mujeres fundamentalmente apuntan a los vínculos en las comunidades a la el tipo de problemáticas que emergen en las condiciones cotidianas de existencia de estas tres grupos poblacionales en el otro contexto organizacional y del trabajo es un contexto que interviene en las instituciones analizando cuál es la cultura institucional cuál es la lógica con la que bueno se relacionan los empleados de los trabajadores de una empresa de una institución que en este caso bueno como dijo son todas instituciones públicas y entre las problemáticas que han sido suficientes que han trabajado los alumnos en estos trabajos de sistematización está por ejemplo gestión de conocimiento y capacitación donde trabaja mucho acerca de bueno cuál es el perfil de determinado cargo que se necesita qué tipo de capacitación necesitas el trabajador para el desempeñante en ese cargo otro tema fundamental es salud y el trabajo la salud y el trabajo entendiendo que más allá de la eficiencia de la organización se debe tender a las mejores condiciones para la salud de los trabajadores bueno y finalmente porque eso la licenciada apuesta va a excederse mucho más tenemos el contexto salud y sanitarista que es un contexto que está un poco en transición porque es el contexto más demandado por los alumnos y ¿por qué? porque incluye dos miradas que en este momento nos estamos articulando que es la mirada clínica y la mirada sanitarista con una perspectiva más colectiva y epidemiológica entonces lo que hemos visto y en función de esta demanda estudiantil es la subdivisión de este contexto en dos contextos un contexto clínico y un contexto sanitarista que esperemos que se produzca prontamente bueno este contexto apunta a trabajar sobre todo lo que es la prevención y la existencia del sustituimiento psicológico y en todo este proceso de salud y enfermedad como les decía desde estas dos miradas bueno creo que es suficiente por el momento les paso por malicentes gracias gracias bueno buenas tardes como mi hijo gracias yo soy la responsable del contexto de salud sanitarista la idea para mí al pensar en cómo presentar la práctica en el contexto tenía que ver en principio con referirme digamos a que nosotros estamos trabajando fuertemente en la integridad de las funciones no solo entre la docencia y la extensión sino también entre los dos extensión y la investigación y pensamos la docencia justamente como el articulador en estas tres funciones continuimos con ustedes en esto que el hacer o el saber hacer que propone la formación requiere la transmisión de herramientas de herramientas conceptuales de herramientas metodológicas y de docentes que estemos dispuestos a obtener espacios para transmitir experiencias en situación de acompañamiento es decir nosotros le damos le dedicamos mucho tiempo al acompañamiento y a la supervisión de las experiencias este supervisor es una supervisión grupal una supervisión grupal es un alumno tenemos 40 alumnos en el contexto y se dividen entre los cuatro docentes supervisores implica un encuentro o lo menos un encuentro semanal al principio eso acompaña la inserción de los alumnos en los contextos específicos de práctica y luego esos encuentros se van demandando en función de los trabajos de sistematización al general el proceso de inserción en las instituciones se va definiendo un eje de interés sobre el cual van a profundizar esto surge hay variaciones en el historial puede ser en torno a una problemática que se defina como demanda de parte de la institución puede ser en función de alguna práctica concreta que sea necesario redefinir o que hace que sistematizar y esto por requerimiento también de la institución entonces los trabajos de sistematización varian desde trabajos que están más orientados precisamente analizar los dispositivos por ejemplo cómo funciona la consulta o cómo funciona la entrevista de admisión en determinado concepto analizar una problemática específica como puede ser el vínculo por ejemplo del hospital neonatal el vínculo entre el bebé un bebé de matur y los transmitores problemas que tienen que ver con la práctica con los comportamientos de salud y la historia reproductiva estos son algunos de los temas en los cuales giran estas sistematizaciones en este momento nosotros desnacamos la práctica en espacios diversos unos de los espacios son servicios de salud servicios de psicopatología en hospitales polivalentes también estamos en servicios de salud mental o psicopatología de acuerdo a la institución adquieren distintas denominaciones en instituciones muy polivalentes y también estamos en programas de promoción de la salud y prevención del fallecimiento psíquico como puede ser el programa de tabaco o el programa de biblioteca móvil al interior de una institución polivalente como es el hospital de Nibinus por ejemplo en donde practicarse en los distintos espacios asume distintos niveles de participación al principio fundamentalmente se concentra en la observación del desempeño de los psicólogos que los llamamos como ustedes referentes institucionales esto en general va asumiendo progresivamente va asumiendo un rol más activo se favorece digamos a través de la supervisión y de la compañía de los referentes que los alumnos van asumiendo un rol más activo y fundamentalmente en los programas que están centrados en la prevención y la promoción como podemos compartir la vista de los alumnos en situación de formación es donde ejercen un desempeño de planificadores y ejecutores de las intervenciones en 50 programas al inicio de la práctica nosotros tenemos destinado aproximadamente un mes intensivo de capacitación y sensibilización para el ingreso para lo que significa el ingreso de las instituciones ¿qué se trabaja en estos espacios? algunos contenidos fundamentales son la ética el compromiso ético con el espacio de práctica y desde hace dos años trabajamos fuertemente en el análisis y la profundización y una definición crítica de la ley de Salomé mental nosotros tenemos desde 2010 la nueva la ley de Salomé en Córdoba y también se promueve en el mismo año la ley de Salomé Nacional que implica un fuerte cambio de paradigma y de la salud mental en la perspectiva de la salud integral y también como mencionaba Julia tienen que ver fuertemente con realizar las prácticas fuera del ámbito internacional hospitalaria en el marco de abordaje más interdisciplinario e intersectorial basado en los principios de la APS el punto es que hemos decidido cómo posicionamos cómo nos posicionamos nosotros ahí por ahora lo que yo es que los alumnos observen y sigan participando en esta institución y la práctica que sigan trabajando en instituciones polivalentes y neurovalentes en instituciones hospitalarias para que precisamente formen parte y participen del proceso de transformación desde el interior de la institución y desde ese lugar son precisamente sensivos del impacto que la insistencia y el cambio de la transformación van generando los profesionales de las tensiones que se generan en el interior de las instituciones porque implican un cambio profundo implica minimizar y cuestionar físicamente las prácticas otra cuestión que nos parece interesante mencionar es que venimos trabajando en un proceso de investigación que tiene por objetivo en lavar las habilidades clínicas que los estudiantes manifestan y entrenan en la administración en su desempeño como empleatadores esto al principio tenía que ver más con un proceso de instalar cuáles son las habilidades que los estudiantes consideran que son necesarias entrenar después pasó otro momento es observar y que los alumnos expliquen cuáles son las habilidades que efectivamente entrenan y en este momento estamos trabajando en el espacio de supervisión clínico que desarrollamos en nuestra junta se transforme en un dispositivo de entrenamiento a través de qué de recrear las situaciones que vivencian en las instituciones creen el espacio de supervisión esta es la instancia que tenemos en este momento de investigación bien bueno por ahora me parece que sí con esto sería suficiente después en todo caso ni siquiera hay alguna duda respecto de lo que estamos planteando que era para el espacio del espacio de la entrevista ahora el espacio con las dos estes ingresadas que Luis escucha sí perfecto estamos escuchando muy bien bueno ¿cómo quiere que digamos que las dos ingresadas puedan contarle brevemente cuál ha sido su experiencia ustedes también están acompañados con algunos ingresados o algunos que van a transmitir su experiencia las podemos invitar nos están diciendo que no pero podemos insistir un poquito que envergüenza se pasan la pelota entre ellos esto es la diferencia de pasarse la posta pasarse la pelota no sé si ustedes esa diferencia la tienen bueno bueno entonces te parece que sigamos con sí también bueno gracias y dejaré un rato para poder hacernos preguntas ¿no? que no bien bueno buenas tardes nosotros realizamos el año pasado las prácticas de profesionales en un hospital público de acá de Córdoba estas prácticas nos permitieron entregar un saber a hacer en relación al ejercicio profesional como también nos posibilitó romper con algunos con algunas ideas previas con algunos actores que teníamos aspecto del rol del psicólogo como exclusivo del consultorio y también nos permitió romper con la idea de la psicología clínica reducir el asistencialismo o sea que también el haber estado en un hospital público nos llevó a conocer el ámbito de la promoción y de la prevención en el área de la salud en este marco del hospital nosotras particularmente nos tratamos con el rol de la observación en el municipio en el área de la psicología cirúrgica que es una de las áreas del hospital que se lleva a cabo en una de las áreas de información del hospital fue esta área en la que en la expedición nosotras generamos constantemente nuevos interrogantes por eso decimos que fue como una usina de preguntas que nos llevó a lo largo de la práctica a repensar constantemente lo que traíamos previamente y lo que iba surgiendo a medida de la práctica es así que bueno nos cuestionamos algunas cosas puntuales en relación a la cirugía como por ejemplo que a vos pueda revisar la psicología en un campo de saber considerado como exclusivamente médico como también nos cuestionamos acerca de si las cirugías se constituían en traumáticas para todos los sujetos entre otras series de interrogantes que fueron produciendo a lo largo del año fue a partir del espacio de supervisión y de la búsqueda bibliográfica que estuvimos revisando en la primera etapa de la práctica que llegamos a un autor específico que es un autor y cualalista que se llama Mimotiva de Sacar este autor siguiendo trabajar específicamente en el campo de la cirugía nosotras tomamos teoría en relación a los traumáticos y a los intresantes y nos extrapolamos a este campo de la psicoprofila que es cirúrgica lo cual fue un táctil pero digamos en este sentido consideramos que la sistematización nosotras pretendimos en este trabajo de sistematización encontrar la teoría en la clínica y no por ahí no fijarla en la práctica en una teoría la teoría o en una teoría que se hablamos de antemano en ese momento porque fue justamente la práctica la que nos llevó a conocer este autor tomamos estos conceptos y a partir de esto planteamos el eje en todo lo que fue el análisis de casos que llevamos a cabo pudimos tener contacto con el autor guía mail lo cual nos fue un aprendizaje impactuable y en todo este proceso de la supervisión fue fundamental porque fue un espacio de reflexión de la práctica donde hay una construcción de conocimientos conjuntos de modo reflexivo de modo participativo y consideramos el rol de supervisión por un lado de un co-versor porque nos posibilita un análisis conjunto de lo que llevamos a la supervisión pero también nos posibilita una convicción es decir una mirada externa que permite decidir algunos aspectos de nuestra sugeridad que estaban indicados y que al avisar en datos de la situación no lo podíamos ver es por eso que consideramos que fue un proceso dinámico la práctica le cedo la palabra mi compañera bueno buenas tardes retomo un poco lo que decía mi compañera respecto que bueno este espacio de supervisión nos permitió revisar ecuaciones relacionadas a nuestra propia subjetividad porque bueno la inserción en la institución y en el área psicoprofilaxi no fue indiferente para nosotras sino que el contacto con el espacio hospitalario y la situación de una nación nos generó múltiples sentimientos y emociones tanto desagradables como placenteras que bueno reconocemos que poder identificar estas cosas implicó uno de los aprendizajes más significativos de la práctica porque nos permitió pensar y reflexionar de qué manera de nuestra subjetividad estaba presente en la observación en el registro en el cuadro del campo porque nosotros siempre registramos todo lo que observamos y eso fue lo que nos sirvió después a la hora de escribir la sistematización y también en nuestra opción a la institución entonces bueno aparte de trabajar en estas cuestiones en la supervisión y en las capacitaciones generales pudimos adoptar una postura más clínica para poder también evitar que interfiriera y que sea diatrogénico para el otro además bueno no solo nos encantamos en esta área sino que pudimos adoptar por diferentes áreas o departamentos del servicio de psicopatología de las instituciones de clínicas y eso nos permitió tener un acercamiento a las que son las habilidades del psicólogo hospitalario lo referido bueno al respeto por el otro por la sustentabilidad del otro no solo de los pacientes sino de la equipo con el que estamos trabajando lo cual también se manifiesta en el modo en que se escribe en la historia clínica digamos tratando de lograr un lenguaje común que es sumamente necesario para el trabajo en equipos interdisciplinarios y resulta fundamental trabajar en equipos de manera interdisciplinaria para poder lograr una comprensa más profunda del paciente bueno así mismo creo que las intervenciones no se han reducido solamente en los pacientes sino que se trabajaba con las familias se trabajaba entre distintos profesionales de manera que es fundamental la medida para poder realizar una planificación estratégica fácilmente de dinámica hospitalaria lo cual implica tener una mirada integrada pero singular que nos permite seleccionar las técnicas de recursos más adecuados para cada caso bueno brevemente de esta manera se reexercan digamos la articulación teórica y práctica que tuvimos a lo largo de todo el año de la práctica como un proceso un proceso en el cual bueno fuimos adquiriendo distintas movilidades y nos permitió también hacer un viraje en el rol ya que en un primer momento fue tener una posición más pasiva lentamente observadora y después se pudo transformar en un rol más activo y lo cual nos permitió apropiarnos de los espacios en los que estábamos participando y construir una mirada más crítica y reflexiva que nos permitiera pensar en las diferentes situaciones y probabilidades en las cuales estábamos observando bien muchísimas gracias ¿Alés? ¿Todo bien? ¿Ruís? Perfecto perfecto si, si muy bien muy bien bueno capaz que tendríamos que pasar a ver algunas preguntas que tengamos para hacernos para aprovechar el tiempo que nos queda bien y si, si cuando decimos esto también está abierto que los asistentes puedan arrimarse y hacer alguna pregunta si quieren no sé si ustedes tienen alguna pregunta pensada para nosotros si, correcto si ustedes tienen ya ido pensando ustedes alguna pregunta a ver no está todo tan claro dudo puede si se vea que si no hagan la pregunta lo que pasa es que la mirada de ustedes es muy intimidante se ve no hay nada peor que la mirada que uno se imagina del otro teníamos alguna duda ¿no? Julia en algún momento alguno de los planteos y la descripción debe quedar Luis disculpa hay un micrófono que si suena bien o una posición pero te escucho bien pero en este momento te escuchamos muy cortado no se ve que depende de donde oriente la voz porque es el único micrófono una parte que había quedado no de todo claro era como articulaban con la investigación bien bien ahora te paso con acá con Marichel que es la que es la FGT nosotros pensamos la articulación con la investigación en dos sentidos digamos los trabajos en sistematización tienen un componente de la investigación así que por ese lado estaría esa articulación y acompañamos ese proceso digamos de la definición del foco de la articulación con la teoría y en función de eso se da el producto que es la investigación y a su vez desarrollamos el equipo docente desarrollamos un proyecto de investigación de la ciudad de la ciudad que tiene que ver con el entrenamiento de las guías clínicas para la necesidad lo que yo traté de explicar recién tiene que ver con que este proceso en principio era desde una perspectiva más tradicional de investigación intagábamos intagábamos esas habilidades y las habilidades que los referentes institucionales consideraban que eran necesarias para el desempeño de los alumnos como entrevistadores tomábamos también teníamos en cuenta el ejercicio de los estudiantes acerca de cuáles eran las habilidades que consideraban y entrenaban y lo que nos sucede ahora digamos que es todavía reciente desde este año es que empezamos a tomar el esfuerzo de supervisión como un esfuerzo potencial de entrenamiento de la habilidad es decir cuando los alumnos traen las situaciones de la práctica que los han confrontado con el desarrollo o la identificación de alguna de la habilidad clínica se analiza y se profundiza en el espacio de supervisión es un componente nuevo no lo teníamos previsto antes entonces ahora queda un poco más claro sí, sí queda claro ¿alguna pregunta que quieran hacernos? no, en realidad no es una pregunta sobre lo que estábamos hablando que me parece muy muy interesante es una pregunta para el final digamos no es en este momento no, yo quería decir que los ¿le llaman practicantes también? o ¿los estudiantes que hacen mamá? sí, sí sí, sí sí los llamamos practicantes sí ¿son 600 horas que trabajan en terreno o 600 horas en general en el año? sí ¿y tienes 300? ah, 300 yo he tenido 600 300 horas en el año que son académicas y también de trabajo en los espacios elegidos los alumnos comienzan a partir de marzo aproximadamente y en noviembre octubre noviembre depende de cada una de las instituciones están terminando desde la práctica el terreno y la distribución de sacar el horario depende mucho del tipo de institución en algunos lugares van tres veces a la semana tres o cuatro horas en algunas instituciones van todos los días digamos este qué sé yo dos o tres horas o sea todo depende digamos también de la disponibilidad de la institución en cuanto al espacio a posibilidades de acompañar a los que ¿no es cierto? o sea no todas las instituciones tienen la misma distribución pero sí tienen que hacer trescientas horas de práctica en terreno que están digamos desarrolladas en el ciclo lectivo en el curso del ciclo lectivo que es de marzo a noviembre claro esa es una diferencia importante que tenemos con este programa de práctica andado que exige una dedicación horaria mucho mayor porque son veinticinco horas en terreno durante doce meses ¿no? y más de la obviamente el tema de la remuneración una pregunta que tenía es en relación a estos informes que los estudiantes hacen al finalizar los informes de sistematización que se hacen al finalizar la práctica de ustedes ¿hay alguna instancia de socialización de estos resultados con los servicios? sí se entregan los trabajos finales de los alumnos se les lleva una copia del trabajo a los referentes institucionales bueno a los profesionales de la institución sí se presentan también haciendo una devolución en muchos casos los trabajos surgen justamente a partir de una demanda explícita digamos de la institución entonces se trata de cincular el interés del alumno con el interés de la institución por eso se me refería a eso de por ahí sistematizar alguna práctica que no vienen desarrollando y no tienen tiempo de sistematizar y los alumnos funcionen o laboran en eso claro muy bien bueno estamos ya más cerca del horario que tendríamos que dejar para otra actividad no sé si quieren hacernos alguna pregunta o algún planteo queríamos preguntarle por la construcción del portafolio ¿cómo es? porque no hacemos alegría digamos ¿cómo se construye? sí el portafolio es una de las posibilidades que existen de evaluación tiene que ver en general con una producción donde se recoge a través de distintos materiales lo que es un proceso de aprendizaje en nuestro caso en este último año que fue el año donde el portafolio tuvo carácter evaluativo otros años se hacía un portafolio pero era en todo caso auto-evaluativo no pesaba después en la calificación este año nosotros decidimos que tuviera ese peso porque pensamos que es un es una forma de evaluar que es bastante pertinente para las características de la práctica que se desarrolla es una práctica donde suceden muchas cosas se desarrollan muchas líneas de trabajo no es como en el caso de ustedes donde el practicante pueda elegir una línea y abocarse exclusivamente a ella sino tanto el practicante se inserta en un servicio de salud que tiene abierta una cantidad de líneas de trabajo al mismo tiempo generalmente lo que pasa es que participa en muchas líneas de acción y está la variedad de líneas y está la riqueza en las prácticas que nos pareció que el instrumento de portafolio permitía que el estudiante pudiera ir seleccionando de lo que fue su año de pasaje por los servicios aquellas experiencias que le resultaran más significativas para su aprendizaje la idea es que no solo relate las experiencias sino que pueda articularlas entenderlas desde algún marco teórico que el estudiante puede elegir libremente a su vez el portafolio como modalidad de producción tiene un formato bastante abierto o sea no necesariamente tiene el formato de una producción escrita en papel exclusivamente sino también puede tener incorporado otros elementos que hacen a la creatividad del estudiante para presentar de la mejor forma que entienda lo que fue su transcurso por el servicio por lo tanto los portafolios suelen ser materiales bastante voluminosos tridimensionales es difícil describirlos porque puede haber una variedad enorme de materiales a veces incluyen materiales que tienen que ver con lo que trabajaron en el año por ejemplo materiales de plástica que hayan podido incluir imágenes de fotos de actividades que desarrollaron objetos que a veces con mucha creatividad los incluyen en los portafolios que son significativos para ellos la clave es que nada de lo que sea incluido en el portafolio puede ser porque sí todo tiene que tener algún sentido algún objetivo y todo lo que se incluya sea un relato escrito sea un audio sea una imagen sea algún tipo de producción de otro tipo tiene que estar explicado y articulado conceptualmente no sé si logré transmitir un poco la idea no muy claramente y creo que ha sido una cosa que vamos a buscar porque desde que lo comentaste cuando estuviste acá Luis nos pareció muy interesante una forma de ir sistematizando en el día a día de la experiencia de la práctica y que le va a servir también al momento de elaborar su trabajo final lo ganó lo que nosotros vemos es que es una modalidad que permite recoger el pensar que es lo habitual en la academia pero también recoger el sentir y el hacer a través de estas múltiples formas de expresión que terminan plantando en el portafolio logran transmitir lo que es vivir el practicandado que es una vivencia muy intensa y que supone mucho compromiso por parte de los practicandos bien Luis bueno creo que estamos en hora como decías vos nos quiero nada más que bueno lamentar que no nos habíamos visto mientras hablábamos y lamentar más que no hubiéramos podido ir personal sin ser pero lo tomemos a esto como un un primer espacio de encuentro para que posiblemente las las próximas jornadas las podamos organizar conjuntamente y podamos ser muchos los que estemos participando bueno nosotros hemos vivido esto como muy satisfactoriamente estamos muy contentos esperamos que también a ustedes les haya servido por supuesto una cosa que no dije ahora quiero decir también para exponerles información a todos los que están acá presentes el libro que dio origen un poco a este vínculo ustedes nos donaron cinco ejemplares en este viaje que fui a Córdoba que van a estar en la biblioteca es un libro que recoge la sistematización presentación de experiencias en los distintos contextos en que se desarrollan las prácticas pre-profesionales dentro de unos días ya va a estar a disposición en la biblioteca de facultad por si quieren conocer porque quieren saber algo más de estas experiencias vamos a tener esa posibilidad a través de estas producciones desde ya volvemos a agradecerles por la donación que nos han hecho y bueno sí ha sido un gusto la gente quiere conocer Córdoba quiere hacer el encuentro en Córdoba los que están acá capaz que esa buena idea que se les ocurrió a ustedes podemos llegar a pensar para ver cómo la podemos materializar por supuesto vamos a tratar de acercar que las distancias no son muchas no estamos tan lejos pero como todo se centrar y se pasa por Buenos Aires para nosotros nos representa digamos un trayecto más largo y más cortoso pero vamos a pensar en qué manera podemos encontrarlos haciendo accesible a la mayor cantidad de docentes y alumnos para poder hacer un encuentro aquí bueno les mandamos un grandísimo saludo acá les transmito con gratis y les paso para que lo salude chao Nandi chao Claudia chao Luis y el resto de gente que esté aquí acompañe bueno igualmente yo la verdad que ha sido un placer este intercambio y bueno la idea como dice hoy es seguir trabajando para que tengamos futuros encuentros gracias bueno gracias a ustedes seguimos entonces en contacto en cualquier momento gracias aplausos gracias aplausos 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 chau aplausos